Con estilo, chelacancia, arens de amor, bagua grande Yo he confiado en tu amor, viví toda la vida Sin pensar que tú, te jurás de mí Mucho me dolió, aceptar que a escondidas A otro hombre tú, entregabas tu amor Pero ya entendí, lo poco que me has amado Que solo dijiste, mentiras y nada más Hoy gracias a Dios, de ti ya me he olvidado No me duele que, ya tengas tu amor Dijiste amarme tanto, pero eso fue mentira Tú solo jugaste con mi pobre corazón Hoy gracias a Dios, de ti ya me he olvidado No me duele que, ya tengas tu amor Fijiste amarme, fijiste quererme Pero la vas a pagar Perirías tu sentimiento en esta canción Desde siempre, Cos Yo he confiado en tu amor, viví toda la vida Sin pensar que tú, te jurás de mí Mucho me dolió, aceptar que a escondidas A otro hombre tú, entregabas tu amor Pero ya entendí, lo poco que me has amado Que solo dijiste, mentiras y nada más Hoy gracias a Dios, de ti ya me he olvidado No me duele que, ya tengas tu amor Dijiste amarme tanto, pero eso fue mentira Tú solo jugaste con mi pobre corazón Hoy gracias a Dios, de ti ya me he olvidado No me duele que, ya tengas tu amor Dijiste amarme tanto, pero eso fue mentira Tú solo jugaste con mi pobre corazón Hoy gracias a Dios, de ti ya me he olvidado No me duele que, ya tengas tu amor 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 No me duele que, ya tengas tu amor